y que lo que mi gente de fuchi blanco tv fuchi blanco tricho bien de suscríbase al canal activen la campanita de like y compartan para seguir subiendo y seguir llevando de contenidos a ustedes y agradecerle a todos los que están suscritos a todos los que han dejado su comentario a los que le dan like a los vídeos a los que lo comparten bueno yo voy a hablar ahora de un tema que está pasando y es el tema de alberge perros y red ustedes recuerdan que en el vídeo saben que voy a hablarle porque es un tema que se está hablando hoy en día se está hablando de ese tema por el caso de que ustedes saben que roche y el art hicieron un vídeo que está tendencia y con la vaina en todos lados en ese vídeo ellos iban a atar un dinero y ellos no gastaron el dinero del vídeo supuestamente el alfa para dárselo al pueblo para dárselo al público agarró el alfa y roche y tiraron el dinero desde un desde un techo lo tiraron en un barrio lo tiraron en un helicóptero tiraron dinero entonces a veces se ha vuelto una viral la crítica de muchas personas criticando que eso estuvo mal que eso es humillando a los pobres eso entonces yo me pregunto pero que cuánto político no hacen eso y hacían eso cuánto político no sean eso y hacían tiraban cuartos y eso no nadie decía que era humillando los pobres y mayormente a veces muchos políticos hacen esa cosa que tiran los cuartos y nadie dice nada de eso y eso lo que el alfa hizo algo que le salió de él si él quiere tirarlo si él quiere es un balo con un bate son su dinero es su dinero el que crea que se siente humillado que no vaya y se tira recoger ese dinero ya entonces muchas personas que son ellos que no pueden hacerlo no tiran no hacen nada ni siquiera lo dan de la manera correcta se ponen a criticar porque si ustedes dicen que el alfa está humillando a una persona entonces agarren ustedes y vayan y de la manera correcta o casa por casa comienzan a dar dinero el alfa tiene ese dinero eso está bien hecho ese dinero es de él él hace lo que quiera con su dinero y no está humillando a nadie eso es mentira porque si no la gente no estuvieran ahí humillándose a recoger el cual y cuando los políticos lo hacían ustedes no decían nada de eso entonces ahora porque el alfa por ejemplo lo que hacen los urbanos todo lo que hacen los urbanos les molesta a muchas personas del medio todo lo que hacen los urbanos si no da es malo y si da también es malo entonces qué es lo que vamos a tener que hacer urbano entonces yo digo que tienen que revisarse más la gente dejar de estar hablando si él en realidad está humillando a la persona que la persona no vayan a recoger ojalá todo el mundo que lo humillaran así tirando cuartos que pase un avión por ahí tirando cuartos un helicóptero tirando cuartos si yo no voy a humillarme a recoger su cual pero la gente tienen que dejar eso toda una chica toda una crítica en todo caso un urbano de una una crítica en vez de apoyar lo que siempre viven criticando el urbano es una gente joven que vino del barro se hizo rico atento a la música y la gente a veces quieren ponerlo como capo lo quieren poner como ladrón quieren ir a buscar investigarlo de que de dónde está con el dinero youtube deja dinero la plataforma de jamás entonces no pueden de eso más a la fiesta el 6 cuando un artista mira rochipas casi un millón de pesos o un millón que tienen que pagarle para el cantar imagínate el alfa muchísimos artistas que andan ahí que hay que pagarle medio millón y yo pagarle tanto para cantar en una fiesta entonces usted no puede estar criticando calculen bien lo que hacen en fiesta lo que le da youtube lo que le da en la plataforma digital para entonces usted está diciendo que son capos entonces cuando un artista urbano hace algo de una vez comienzan con la crítica y deben de dejar eso ya eso deben de dejar esa crítica que tiene los medios la televisión siempre hablando mal de los artistas eso que es el alfa y eso está bien y se le apoya gente suscríbanse al canal déjenme sus comentarios de lo que yo estoy hablando de la campanita de like y compártan yo soy cuchiblanco hasta la próxima